bienvenidos nuevamente a los datos del chalanero vamos con nuestras proyecciones correspondiente hoy martes 21 de mayo del 2024 como siempre lo primero que te voy a pedir es que te suscribas aquí abajo a mi canal el chalanero tv por supuesto regálame un me gusta mucha gente entra escucha el programa y no le dan la ya y donde está la manita es importante que den a la manito para poder permanecer aquí en youtube por mucho tiempo y usted poder recibir los datos totalmente gratis dar a la campanita para que cuando suba el programa en youtube que llegue la notificación y así podrás disfrutar de 365 días del año de los datos del chalanero totalmente gratis bueno los suscriptores de servidor amanecieron contentos amanecieron felices que es sabroso estar en la suscripción del chalanero y que te digan el día y pi uno solo la culebra una sala operadora loto activo un solo horario 9 de la mañana y que salió ayer a las 9 de la mañana en loto activo la culebra felicitaciones a todos mis suscriptores y especialmente a los que ganaron pero lo que están aquí en el canal también ganaron porque le dije que salía el caballo salió le dije que porque tenía que salir el caimán le dije lo del pescado y lo más importante le decía que a medida que iban pasando los sorteos el animalito más fijo para salir era el delfín salió en guacharo activo ahí estaba el 20 el cochino bueno si a mis suscriptores le estoy ayer ganaron con la culebra yo no me quiero imaginar el día y pide hoy que juega en la granjita 9 y 10 de la mañana comenzamos con las proyecciones de hoy martes 21 de mayo del 2024 en los datos del chalanero y comenzamos caliente guau sería faltarle respeto a cada uno de ustedes si yo no le digo que el tigre es uno de los animalitos de mayor chance para salir en la mañana de hoy escuche bien en la mañana de hoy y aquí si sale el tigre seguramente va a salir el león y como yo te he ido aprendiendo conmigo si sale el león va a salir el tigre sólo aprendió ahora bueno esta combinación cuando es león ratón entonces león ratón ratón león pero también se da cuando el tigre está de primero así que tigre león león tigre no ganaste ayer con la culebra no ganaste con el día y pico hoy nos gusta el día el día y pico en la granjita y el solo solito solo de esta tarde estoy completamente enamorado porque debe salir el solo solito solo en la tarde de hoy señores esta semana es importantísimo si usted no lo ha hecho todavía yo lo invito a que se suscriba los más buscados no voy a esconder datos a veces mucha gente me dice chalanero dame uno solo solito solo regalarnos lo más fijo bueno el chala 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 chalanazo de hoy martes va a ser el cien pie cien pie cien pie ese va a ser mi regalo para cada uno de ustedes así que ya tienen uno fijo para la tripleta uno fijo para la polla y ahí lo tienen para que comiencen ganando tempranito con el cien pie en el día de hoy el delfín salió ayer todas las condiciones tiene el delfín para volver a salir sabes por qué porque el delfín salió después de las tres de la tarde y la temática y las proyecciones nos puede indicar que este delfín repite y puede estar repitiendo en la mañana de hoy ya lo sabes es importante suscríbete aquí abajo mi canal el chalanero tv regálame un me gusta y dónde está la manito eso es importante para permanecer en youtube y usted puede recibir los datos todos los días y activa la campanita para que al momento de subir el programa te llegue la notificación más vendido se acuerdan lo que yo le dije el caimán ayer que era el momento del caimán ahora hoy martes le digo que es el momento de la vaca no dejen afuera la vaca y cuidado que aparece la rana temprano cada vez que aparece un animalito lunes o martes viernes o sábado temprano en las proyecciones de refrescante eso quiere decir que puede estar saliendo así que tienen par de datos en los más vendidos y si usted no ganó ayer con la culebra usted quiere ganar hoy con el día y vi tempranito en la granjita usted quiere ganar esta tarde en el solo solito solo que está difícil que no ha salido mi recomendación mi asesoría te enseñamos a jugar te enseñamos a ganar y usted solamente lo que tienes que suscribirse al 0 4 14 3 4 8 0 5 4 2 al 0 4 14 3 4 8 0 5 4 2 y rompe banca todo el mundo ayer me preguntaba por el perro ahora le digo cuidadito hoy con el perro y con la condición y la característica que salió ayer la lapa yo la voy a repetir no sé mi experiencia de más de 30 años me dice a mí que la lapa puede repetir hoy y como aquí no escondemos datos como aquí hablamos con la verdad cuando ganamos ganamos y celebramos como están celebrando mis suscriptores ahí la tienen los cinco guacharos de la fama ayer el cochino hoy cuidado con el 21 05 18 25 y alguien me da tío y me dijo no deja fuera el 48 yo no escondo datos acá porque yo respeto a todas las personas que entran a mi canal a escuchar mi programa ese va a ser el guacharo de oro el 48 como el guacharo de oro para el día de hoy triple es caliente difícil comenzamos ayer pensamos que teníamos un buen triple pero hoy uno de estos triples puede estar haciendo presencia en una de las loterías se atache y la chance chance cachira cuidado con el 381 379 279 y les voy a regalar uno porque estamos contando los reales de la culebra estamos contentos y hoy vamos a seguir contando los reales porque hoy el vip si ayer era la culebra el de hoy es mucho mejor vamos con el parley indicamos cliveland pirata filadelfia filadelfia pirata cliveland y el numerito que sé que me he quedado fuera para llegar a sólo todos ustedes el 948 cuidadito que no lo dije en el paso anterior 948 es el triple para chance táchira para todos ustedes así que el parley cliveland pirata philly y el triple mi regalo que no lo dije en el paso anterior están los triples 948 señores semana extraordinaria todavía queda martes miércoles jueves viernes sábado domingo jornada y pica interesante lunes lo mejor de lo mejor y usted puede ser parte de mi asesoría de mi recomendación de mi suscripción especialmente para ti donde jugamos el solo solito solo el vip y el preciso la invitación es para mañana miércoles tempranito cuando estaremos nuevamente en los datos del chalanero que tengan un martes 100% exitoso adelante compañía